El bien que solo tiene pano, y que solo tengo un descapotable El próximo domingo, voy a traerlo para emocionarte Tengo un tracor amarillo, creo que se llega ahora Tengo un tracor amarillo, porque ya no me viola Hay que comprarse un tracón, ya lo elegí a mi madre Es la forma más barata, que me dejó descapotable Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa